Lo que no quiero es que la gente a la que quiero sufra. Pero quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo. Y que, por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí. Os empecé hablando de libertad. Yo voy a respetar su libertad. Sé que está aquí, si quiere subir que suba, sino que no. La voy a seguir queriendo lo mismo.